En primer lugar, quiero saludar a todos los compañeros, a todos los amigos, por estos triunfos. Y bueno, como les decía, este campeonato se lo quiero dedicar a mi madre y a mi padre. ¿Cómo es? A tu padrastro. Estoy muy feliz. Que está en el cielo. Y nada, no sé qué decir. Y como dije siempre, la pelota no se mancha muchísimo.